Mi corazón ya ha destrozado Es una gran grieta mi herida Fue el gran amor de mi vida Que ya no se puede borrar Inmensa es ya mi decepción Pero más grande el convencimiento De no vivir este momento Ya no más no quiero tu amor Inmensa es ya mi decepción Pero más grande el convencimiento De no vivir este momento No, 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 ya no más no quiero tu amor Y venzame por tu amor Daba la vida Sin dudar mi decisión Lo entregaba todo Hasta el desgabro de mi voz No, no quiero más Vivir en el naufragio En gutas de tu llanto No, 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 no Nuestra historia terminó Y aunque me faltas No puedo seguir pensando en vos Seguiré aprendiendo del dolor Nuestra historia terminó Y aunque me faltas No puedo seguir pensando en vos Seguiré aprendiendo del dolor Nuestra historia terminó Y aunque me faltas No puedo seguir pensando en vos No puedo seguir pensando en vos No puedo seguir pensando en vos